Me vivo inventando cosas que hacer y medio salen. Y todo Veracruz decía, ay, el doctor y doña Aida están locos, esos niños se viven con los negros. Horrible. La gente de aquí es... Reaccionar y a morir. Entonces le propusieron a mi papá que se quedara mi cara con una X, señorita X. Entonces ya se acercaba como dos días antes del carnaval y hubo que destapar a la señorita X. Y resultó que era yo la señorita X. Y entonces por eso fui reina del carnaval, pero nada más, por pura suerte, digo que tengo suerte. Todavía la última vez que vi la biblioteca fui a consultar los periódicos ahí. Y resultó que cuando volví otra vez, el presidente municipal, que no me acuerdo quién era, había decretado que iba a ser el santuario de la República. Y desapareció y así fue saqueada esa biblioteca por todos lados. Quién sabe dónde están los maravillosos libros, quién sabe quién se quedó con ellos. Y Veracruz así sistemáticamente ha sido saqueado por sus gobernantes. Yo empecé a escribir y a dar clases cuando estaba casada con Ogorman. Y a Matías lo había yo conocido en España, en las cuevas de Altamira. Cuando yo vi los bisontes y todo, empecé como loca. ¡Ay, qué maravilla que no sé qué! A lo Veracruzano. Y así empezó el instituto. Y luego conseguí un equipo maravilloso. Sin eso no se hubiera hecho nada. Yo pensé que habría que hacer muchas casas de cultura, mucha educación. Educación musical, educación artística, educación de todos tipos. Y la posibilidad de fuentes de trabajo al mismo tiempo. Entonces hicimos varias escuelas. El IBEX estaba compuesto fundamentalmente por la escuela de danza, la escuela de música, la escuela de literatura, de teatro. Eran una serie de proyectos escolares, pues. interpreto a las fundamentales además de que singing todas las cálas. No nos ha podido nada de recibir lo que hacía antes de darles短縮 la escuela de alma de ficción. ¡Gracias porque están bien! Gracias.